Estamos haciendo una jornada que se va a llamar la primera jornada de educación superior y empresas en Riville 2013. Es una jornada donde va a haber una capacitación o una insertación de un periodista, de una analista de mercado que es Carlos Echepare, director periodístico de Canal Rural, la mayoría de la gente lo conoce. Y luego haremos la presentación de las dos carreras de nivel superior que tenemos en nuestra localidad, que tienen una orientación agropecuaria, agroindustrial, de producción agropecuaria. Así que estamos haciendo la presentación de esas dos carreras. Y también va a estar, ya nos confirmó la presencia Domingo Aríngoli, que es el director de escuelas técnicas de la provincia de Córdoba. Y va posiblemente, si tenemos todo terminadito, vamos a estar entregando los diplomas de los cursos de oficio de construcción en seco que se realizaron a fin del año pasado. ¿Cómo surge? Porque es la primera. ¿De dónde nace la iniciativa de organizar este encuentro? Mira, siempre tuvimos ganas de hacer algo que tenga que ver con la empresa, con la capacitación hacia las empresas, el sector productivo. En nuestras regiones agroindustrial, está relacionado a lo que es la producción agropecuaria y ya sea también a la agroindustrialización de la producción agropecuaria. Entonces, viendo ese motivo, esas ganas siempre de hacer algo y teniendo la posibilidad de tener un nivel terciario en nuestra localidad que está orientado hacia ese sector, veíamos la posibilidad de organizar un evento y aprovechar para dar a conocer nuestras carreras que tenemos en nuestra localidad para que la gente, los jóvenes, los empresarios lo conozcan. Nosotros somos capitán nacional de la Siembra Directa. Y la Siembra Directa ha innovado y ha generado tecnología. Pero también tienen que innovar y generar recursos humanos. Entonces, en Riville con estas dos carreras estamos generando conocimiento, estamos generando valor agregado en el conocimiento para tener recursos humanos capacitados para que entren a trabajar en cualquier empresa. Y en este cóctel, digo, donde se van a entregar certificados para aquellos que realizaron cursos, pero además se van a estar abriendo dos nuevas carreras, van a participar desde el sector empresarial. Es un cóctel perfecto como para aquellos que empiezan a estudiar o se recibieron, tengan la posibilidad de empezar a hacer contacto con las empresas. Sí, en realidad es eso. Tenemos el cóctel perfecto para decir, bueno, las empresas necesitan recursos humanos, aquí tienen. Estos son los que se están por recibir. A los jóvenes que se reciben, bueno, acá tienen las empresas, estamos dispuestos a ofrecer su trabajo para dichas empresas. Y también aprovechar y dar a conocer todo lo que es el Centro de Capacitación en Riville, que es un centro que se formó en el 2010 y hoy tiene más de 250 egresados en lo que es educación informal y vamos a tener los primeros 6, 7 egresados en lo que es el nivel superior este año. Sinceramente en 3 años se ha hecho un trabajo muy importante en lo que es educación. Yo siempre digo que una población que tiene capacidad de educarse, tiene capacidad de adquirir conocimiento, va a tener mucho más herramientas para desarrollarse en el futuro que si no las tiene. Entonces, como te decía antes, estamos preparando recursos humanos, generando valor a partir del conocimiento para que las empresas de la región, de nuestra localidad puedan adquirir hacia el sector donde estamos orientados, hacia el sector agropecuario. ¿Podemos repasar entonces el día y el horario de este encuentro? Es el día jueves, va a estar la distorsión de Carlos Echepare, va a hablar de lo que se viene para el campo y la industria agropecuaria en la Argentina para el próximo año. Vamos a hacer la presentación de las dos carreras, posiblemente haya anuncios también en ese sentido. Vamos a estar entregando los diplomas de lo que es la capacitación profesional o cursos de oficio. Y es a las 20 horas en el ex cine de Salón Zona Azul al Más Fuerte, es con entrada libre y gratuita. Así que invitamos a la región, a la localidad de nuestro pueblo, a toda la región a que se acerquen, que aprovechen esta oportunidad. Primero, de tener una disertación de un nivel muy alto, que por ahí para verlo a Carlos Echepare, uno tiene que pagar. Aprovechar esa oportunidad que es con entrada libre y gratuita, tenerlo, escucharlo, hacerle preguntas de las inquietudes que tenemos. Segundo, aprovechar la oportunidad de conocer esta carrera, conocer a las jóvenes que se están capacitando y por ahí, por qué no, hacer un enlace para futuros relaciones laborales. Hablando de relaciones laborales, a través de la municipalidad y a través de la Secretaría de Producción, se ha trabajado fuertemente con la Fundación Banco Provincia de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Joven, de Leonardo Alacia, para generar microemprendimientos o aquellos que deseen empezar o ampliar lo que ya tienen. Bueno, eso se empezó a ver, ya se empezaron a conocer algunos resultados y empieza a dar sus frutos. Sí, así es. Ahora, unos 4 meses atrás, 5 meses atrás, la Agencia Córdoba Joven y con Leonardo Alacia se acercaron al municipio a hablar con nosotros, de proponernos trabajar en conjunto con la Agencia Córdoba Joven y la Fundación Banco Córdoba para el lanzamiento y proyectar proyectos para crédito, para microemprendimiento. Nosotros habíamos estado, desde el municipio habíamos estado presentes en la inauguración que se había hecho de la delegación de Agencia Córdoba Joven en Corral de Busto. Y bueno, con Leonardo empezamos a interactuar a través de su gente, a intercambiar ideas y bueno, se realizó una primera reunión donde se acercaron aproximadamente unos 30 emprendedores que querían acceder a estos créditos, créditos integrales que iban hasta 50.000 pesos. Y bueno, empezamos a trabajar con ellos y empezamos a llenar las planillas, a buscar la información correspondiente y ya llegamos presentados en la Agencia Córdoba Joven alrededor de 10 proyectos, de los cuales la semana pasada tuvimos una satisfacción que ya un emprendimiento, un emprendedor pudo hacerse del dinero y acceder a este crédito para poder ampliar su local de venta. ¿Quién fue la persona beneficiada? La persona beneficiada fue Analia Storti, lo cual va a destinar su dinero a un emprendimiento de ropa, ella ya lo tiene, la idea es agrandarlo. Y bueno, satisfactoria, contenta ella, contenta a nosotros y sinceramente con la Agencia Córdoba Joven, con la Fundación Banco Córdoba, con la provincia de Córdoba, venimos trabajando muy bien y no queda más que agradecerle a ellos, a Leonardo Alacia, que sinceramente puso todo a predisposición, continuamente hablando por teléfono con él, nos atendía, corregimos cosas, así que sinceramente muy agradecido a Leonardo y a toda la Agencia Córdoba.